Mamá la negrita Se le sale en los pies la cunita Y la negra merced Ya no sabe qué hacer Tu drume negrita Si te duerme voy a hacer una cunita Que va a tener capité Que va a tener cascabés Si tu drume yo te traigo un mamey Bien colorado Y si no drume yo te traigo un babalá Que da pa'u 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 Tu drume negrita Si te duerme voy a hacer una cunita Que va a tener capité Que va a tener cascabés Si tu drume yo te traigo un mamey Bien colorado Y si no drume yo te traigo un babalá Que da pa'u pa'u Tu drume negrita Si te duerme voy a hacer una cunita Que va a tener capité Que va a tener cascabés Tu drume negrita Si te duerme voy a hacer una cunita Si te duerme voy a hacer una cunita Que va a tener capité Que va a tener cascabés Que va a tener capité Que va a tener cascabés Que va a tener cascabés Gracias por ver el video